Camaradas Obreros Se acerca el primero de mayo, día en que los obreros de todos los países conmemoran su despertar a una vida con conciencia de clase, su solidaridad en la lucha contra toda violencia y toda opresión del hombre por el hombre, en la lucha por liberar a millones de trabajadores del hambre, la miseria y la humillación. Dos mundos se alzan frente a frente en esta grandiosa lucha, el mundo del capital y el del trabajo, el mundo de la explotación y la esclavitud y el de la fraternidad y la libertad. Por una parte hay un puñado de ricos parásitos, en sus manos se concentran los talleres y las fábricas, las herramientas y las máquinas, han convertido millones de seatinas de tierra y montañas de dinero en su propiedad privada, han hecho del gobierno y el ejército a sus criados, fieles guardianes de la riqueza que han acumulado. Por otra parte hay millones de desheredados, obligados a suplicar a los ricos el permiso de trabajar para ellos, crean con su trabajo toda la riqueza, mientras ellos mismos tienen que luchar toda la vida por un pedazo de pan. Medicar al trabajo como una limosna, agotar sus fuerzas y arruinar su salud en trabajos insoportables, pasar hambre en las chozas, en las aldeas y en los sótanos, y guardillas de las grandes ciudades. Pues bien, estos millones de trabajadores desheredados han declarado la guerra a los ricos y explotadores. Los obreros de todos los países luchan por emancipar al trabajo de la escritura salariada, de la miseria y la indigencia. Luchan por una organización de la sociedad en que las riquezas creadas por el trabajo común beneficien a todos los trabajadores, que no un puñado de ricos solamente, quieren que las tierras, las fábricas, los talleres y las máquinas se conviertan en propiedad común de todos los que trabajan, quieren que no haya ricos ni pobres, que los frutos del trabajo sean de los mismos trabajadores, que todas las conquistas de la inteligencia humana y todos los perfeccionamientos en los métodos del trabajo sirvan para aliviar la vida del que trabaja. y no como instrumento de su opresión. Escrito de Lenin, el 15 de abril de 1904. Fragmento.